Continuamos con la información y este viernes se reanudó la audiencia de José Francisco N., alias El Paquito, presunto integrante del grupo delictivo Los Macarios, que opera al norte de la Ciudad de México. El Paquito era uno de los objetivos prioritarios de las autoridades. Carlos Guerrero nos tiene la información completa de esta situación. Carlos, adelante. Buenas tardes, te escuchamos. Muchas gracias, Ana Lucía. Muy buenas tardes. Nos encontramos en los juzgados de Doctor La Vista, aquí en la colonia Doctores, donde concluyó hace unos momentos esta audiencia en contra de José Francisco N., alias El Paquito, quien fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado por hechos ocurridos en el año 2021. El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. De acuerdo a las autoridades, este sujeto era uno de los objetivos prioritarios de la Fiscalía de Justicia, justamente debido a que era generador de violencia. Y además de esto, cabe mencionar que pedían las autoridades, ofrecieron a las autoridades una recompensa de 500 mil pesos para quien ofreciera información importante para su captura. Hace unos momentos también platicamos con el abogado defensor, abogado particular de esta persona, José Francisco, quien asegura que se trata de una campaña mediática de la Fiscalía en contra de su cliente y que esta persona es inocente, por lo que realizará toda su defensa para poder demostrarlo. Así las cosas, estaremos muy atentos de lo que ocurra en torno a este caso. El reporte que tenemos por lo pronto. Te lo agradezco muchísimo y como dices tú, pues estaremos al pendiente y atentos de este caso. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.